Gracias por venir. Se presentaron ayer, se presentó la plataforma de indicadores locales. Contanos de qué se trata, qué es, para qué sirve y después vamos a revisar un poquito acá. Bueno, es una plataforma que ya está disponible en la web municipal, en Tandil-Gobar, que reúne información estadística de distintas temáticas. Hay 200 indicadores que pueden consultarse y descargarse ahí en ese sitio web. Por ejemplo, a ver, 200 indicadores, el más buscado, visitado. Sí, normalmente tenemos muchas solicitudes de información de cantidad de población de Tandil y cómo va variando en el tiempo, proyecciones en adelante de población, población por barrio, por zona. Acá yo estoy entrando y tenemos datos del 91, 2001 y 2010. Exacto, ese es un dato que se actualiza cada 10 años con los censos poblacionales. Ahí, por ejemplo, la fuente de información es el censo. Correcto. Pero también tenemos mucha información de sistemas municipales que retroalimentan directamente a la plataforma. Ajá, y eso nos permite tener, digamos, una actualización más cercana a la realidad. Claro, datos de actualización mensual. Correcto. Estamos viendo, bueno, para los que nos ven por la tele y los que nos escuchan en la radio, les contamos, en lo que tiene que ver con población, hay muchos ítems, por ejemplo... ¿A dónde querés entrar, Cecilia? No, no, pero me llamó la atención evolución de nacidos vivos, evolución de, bueno, de personas fallecidas... Explícanos, perdón, ¿qué significa esto? Por ejemplo, evolución de nacidos vivos que estamos viendo acá. Sí, cada indicador cuenta con su ficha metodológica y ahí vemos la definición de qué significa y la fuente, ¿no? Y cada cuándo se actualiza. Nosotros ahí estamos tomando datos de las direcciones provinciales de estadística y de los ministerios de salud y en algunos casos de los indicadores de salud directamente del SISA, del sistema de salud que tiene el municipio. Hay gente que por ahí no sabe, pero tener estos datos realmente es muy valioso y contanos por qué y para qué. Primero que es muy costoso, muy laborioso lograr sistematizar tanta información, eso nos llevó bastante tiempo. No, no había... al principio de la creación de la dirección de estadística, como en alguna oportunidad comenté, nos encontramos con un montón de información sin sistematizar, con ausencia de indicadores de Tandil locales, las direcciones de estadística provinciales trabajan los datos de manera desagregada, lograr empezar a trabajar en datos a nivel local, obviamente, como siempre decimos, apuntalan cualquier decisión política, apoyan trabajos académicos, cuando alguien quiera hacer una tesis de grado o lo que sea, nos consultan, hay información de esto, de aquello. Bueno, a nivel periodístico, interés periodístico, bueno, obviamente tiene un montón de importancia. Claro. Para el que lo requiera, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, la protección ciudadana, cantidad de solicitudes de visualización de cámaras, esto lo tiene que hacer la justicia o la policía, no lo hace un particular. Claro. Pero cómo fue creciendo durante el 2008, el mes 1, 72 pedidos, mes 2, 72, 82, 108, 105, 98 pedidos en el mes 6. Son datos que, bueno, periodísticamente a nosotros nos pueden servir. Y acá... Y políticamente, digo, para trabajar también, saber cuántos niños nacen vivos en buenas condiciones, cuántos mueren, para saber si hay que apuntar o no, poner más presupuesto en salud, digo, todo eso también. Seguro, acompaña cualquier toma de decisión de los funcionarios municipales, es un insumo interno muy importante. ¿Cuánta gente te acompaña en este trabajo, Julieta? Este trabajo lo hicimos en conjunto con un equipo profesional del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UNICEN. Es un equipo que también trabajó en su momento en una plataforma similar en la ciudad de Olavarría. Esa plataforma después, por cuestiones de cambio de gestión y demás, la sacaron, pero, bueno, tenían antecedentes en esto y, bueno, trabajamos con ellos bastante arduamente durante este tiempo. Y logramos tener esta plataforma que, por ahí es importante mencionar, pocos municipios tienen esta apuesta de la gestión, bueno, a la modernización y en mantenernos actualizados en cuanto a herramientas tecnológicas y demás. Correcto. Pocos municipios logran tener esta información así en la página web. Una crítica, y en realidad es una pregunta más que una crítica, ¿por qué hay datos que no están actualizados? Por ejemplo, estaba viendo, esto es muy interesante para nosotros, distribución, estamos en Protección Ciudadana, distribución de solicitudes por periodo, es decir, gente que llama por determinados delitos. Estos datos, estoy en enero del 2018, enero del 2018 hubo un caso de adigeato, uno de abuso sexual, amenazas no hubo, daño cinco, desobediencia uno, hurto diecisiete, lesiones tres, portación de armas uno, entre otros, ¿no? Sí. Hay muchos robos veinticinco, secuestro vial siete. Estos datos, ¿de dónde surgen? ¿Son solo denuncias o también llamados al ciento uno? Bien, pueden encontrarse datos que no estén actualizados al mes de hoy, eso puede suceder, ahí el trabajo nuestro es estar permanentemente trabajando, esto es algo muy dinámico, y que ahí sí somos pocas personas para actualizar estas tablas. Hay muchos sistemas. A veces hay una tabla que está en la dirección, en este caso en el área de monitoreo, que son las solicitudes que se realizan de esos tipos de temáticas, y esa tabla se va actualizando, la idea es que se actualice mensualmente, a veces la última carga es porque la última vez que se actualizó. Pero hay otras que lo interesante que tiene esta plataforma es que se retroalimentan de los sistemas directamente y ahí sí en tiempo real. Ah, es online, en tiempo real. Sí, hay por ejemplo todos los datos, hay datos presupuestarios, actividad económica, por ejemplo lo que sale de sumo, de estacionamiento medido, eso reporta automáticamente. Vamos a buscarlo. O todo lo que es de SISA de salud, también, eso va en tiempo real. Eso es muy bueno. Está bueno poder ir haciendo estas conexiones que suban de forma automática, claro. Y no hay un intercambio de, bueno, necesito que me envíes la tabla, la cargamos, bueno. ¿A dónde entro para ver datos reales? Por ejemplo, seguridad ciudadana, control vehicular urbano. Control vehicular urbano. Multas registradas desde sumo. A ver, ¿cuántas multas? Y ahí, bueno, de acuerdo al filtro que se haga, el periodo, se puede elegir un periodo más corto. ¿Pero puedo ir a este año? No tengo del 2019. Bueno, puede ser justo, ya no. No, llego hasta el 2018. Ahí tenemos todas las multas que se hicieron. Debería estar actualizado porque lo tenemos hasta la fecha, el dato. Hasta la fecha. O por lo menos hay, por ahí acaba con un tema del sistema que no me deja llegar al 2019. Vamos a buscar otra que puede llegar a ser... Distracciones de tránsito hay. Sí. A ver cómo estamos con las distracciones. Mirá, estamos a... Sí, hay figura estadio al máximo... Hasta 2019. Pero puede ser... Hay, marzo. Vamos a poner marzo, pongámosle. Desde enero del 2012 hasta marzo del 2019. Cantidad de multas por año, por mes. Cantidad. A ver, vamos al 2019. Mes 3, en marzo, 332 multas. Entiendo que es por falta... Esas son infracciones de todo tipo. Pero después se puede ver por tipo. Se puede ver por tipo también. Tipo de infracción. ¿Y a dónde lo busco? Espera, yo estoy... Volviendo a control vehicular urbano. Estoy como chico con zapato nuevo buscando... Sí, ahí está bueno. Hay mucho. Por tipo, acá está. Por tipo. Ahí está. Por el señor. Claro. Y ahí se puede seleccionar, filtrar, por ejemplo, alcoholemia positiva. Ah, mirá, ¿por qué querés saber? Alcoholemia, alcoholemia. Alcoholemia. Le gustó la alcoholemia. Sí. Alcoholemia positiva. Esperá, vamos a buscar datos más recientes. El 2018, por ejemplo. A ver qué aparece. Si puedo hacer desde enero del 2018 hasta lo que me deje. Estamos en... No, mayo. Mayo. A ver si me deja. Y aplicamos. Y aplicamos por alcoholemia positiva. Ah, mirá. Mirá. La intensidad de los operativos, digo, en este caso como en tantos otros, ¿no? Sí, sí, mamá. Acá aparecen muchas cosas porque difícilmente en el mes de febrero hayan dado una sola persona alcoholizada en Tandí. Acá la decimos a... Que decís que con el calor salen una cervecita. No sé. Habría que preguntarle a Villarruel también con qué tipo de recursos cuenta. Claro. Quieres saber... Acá la dejamos pobreada. Estamos mirando nosotros. Claro. Sí, hay como para... Vamos a otro rubro. Sin casco, pará. Sin casco. Ah, sin casco. A ver. Circulan sin casco. Aplicamos también desde... No, vamos a venir más cerca. 2012 no. No, vengamos al 2018 hasta mayo. Cargamos de 19 desde comienzo hasta ahora. ¿Desde el 19 quiere usted? Claro. Para saber este año. Vamos al 2019 hasta ahora. Ya el 18 pasó. A ver. Bueno, acá aparecen las del 2019. En este mes de abril solamente 9 infracciones. Mes de marzo 39 infracciones. Mes de febrero 46 infracciones. Mes de enero 101 infracciones. Calor, mucho calor. Exacto. Y además muestran en un gráfico, efectivamente, cómo sube y baja la cantidad de multas, en este caso, por circular sin casco. Y esto está bueno porque es instantáneo, inmediato. Sí. Ese y bueno, y el sistema de sumo, el de estacionamiento medido, también lo es. Lo que pasa que, bueno, evidentemente no está hecha la actualización de los sistemas. Pero, bueno... Salgamos de tránsito. A ver, ¿qué otras cosas? A ver. Y tenemos territorio y población, actividad económica. Hay mucho de actividad económica. A ver, actividad económica. Bueno, ahí hay consumo de gas, por ejemplo. ¿Cuánto consumimos? Residencial. Cantidad de usuarios residenciales. También tenemos... La posibilidad de hacer filtro. De cuándo a cuándo. Pero solo hasta el 2017 tengo acá, ¿eh? Bueno, otro de los sistemas que también... Ahí está. Solo hasta el 2017. Sí, es la última actualización que se hizo. Correcto. Sí. Bueno, ahí deberemos después cuando tengamos más... Ah, después, claro, actualizar para ver si con esto de las subas se bajó un poco el consumo. Si cuidamos más el gas. Eso está bueno. Mira, te comento, hace menos de un mes se actualizaban los sistemas y ese dato estaba, parece... Parece a propósito. Cuando se cambió el dominio quizá no lo está mostrando, pero estaba actualizado. Pero ¿qué se hizo? ¿Se bajó un poco el consumo con los costos? No, no vimos que haya bajas de consumo. Ah, ¿no? Justamente en una encuesta que hicimos también de impacto energético en el marco de lo que es el Consejo Económico Social, bueno, la gente manifestaba tener complicaciones con el aumento de la tarifa, pero el consumo no se reducía, ¿no? No se reducía el consumo. Bueno, realmente es muy interesante, ¿eh? Sí. Tener todos los datos y hay muchísimos indicadores, con lo cual... Sí, el desafío ahora es mantenerlos actualizados, como veníamos diciendo. Mira, la evolución de la cantidad de establecimientos hoteleros, por ejemplo, a ver hasta dónde llega, bueno, hasta el 2017 también, se trabó en el 2017. Sí, sí, hay alguno. Ah, sí, para mí se ha trabado porque todo... Bueno, igual ese no sale de algún sistema, sale de tablas. Sale de tablas. Y tenemos la evolución en hotelería desde el 2003 al 2017, donde se ve un incremento importante, una leve baja 2015-2016 y vuelve a subir en el 2017. Cantidad de establecimientos hoteleros de 22 que teníamos a 35 en el 2017. Ahora debemos tener algunos más. Un poquito más. Ahora debemos tener algunos más. Bien, eso quiere decir que la ciudad en la parte turística ha ido creciendo. Sí, en la cantidad de plazas. De plazas. Sí. Bueno, Julieta, hemos hecho la presentación. Yo creo que en un tiempito por ahí tenemos, cuando esto esté todavía más afilado, tenemos que ir viendo, bueno, qué otras cuestiones se pueden ir observando y sobre todo, bueno, el momento a momento. Nosotros vamos a entrar a buscar, viste, siempre lo último. Claro, sí, entiendo la intención de querer ver el dato más reciente. Estamos trabajando en eso para mantenerlo lo más actualizado posible. Ahora, armar una página de esta con tanta cantidad, tanta variedad de datos, rubro por rubro, cada rubro desglosado, realmente ha sido un trabajo enorme, teniendo en cuenta que nunca había, que no había. Sí, en principio, bueno, ahora hay información, entonces se empieza a mirar y uno se torna un poco más exigente con la calidad de esa información, que ese es el desafío, ¿no? Pero también, bueno, mucha coordinación, mucha coordinación entre áreas y, bueno, que han colaborado, que agradecemos a todas las áreas que colaboraron y con la gente de sistemas del municipio y el equipo de la universidad, fue un trabajo de coordinación, básicamente. Correcto, correcto. Sin dudas, sin dudas. Bueno, muchas gracias, Julieta, y te vamos a estar molestando. Bueno, cuando quieran, a disposición, a ustedes.